Vamos a avanzar, porque ya veamos vamos, vamos a volver allá en el Salón 5 de Mayo, allá en Atlántas, sí, ¿verdad, compadre? ¿Vieron hasta Acapulco? ¿Vieron hasta Acapulco también? ¿Verdad, ustedes? ¿Verdad, mi amiga Naye, verdad? ¿Cuándo vas a Colo, Naye? Como veintitantos años aquí. ¿Y un baño ahí, señor Colo? ¿Y un baño ahí, señor Colo? Os digo, Eduardo González, el corrido. Para él, con respeto y cariño, como dice, muchachos. ¡Ese dijo! ¡Ese dijo! ¡Ese dijo! ¡Ese dijo! ¡Ese dijo! ¡Gracias! 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 ¡ 들어가 esaστica! ¡Hasta la celda, hay que decir salud! ¡Tpa! Mi compañero, puro camarote, ya está aquí el camarote quitado con el camarote, hay que decir salud, una, dos, tres, y esto es el otro, ¡salud! Dios mío, es el éxito de la vida, ¿eh? Bueno, pues, otro corrido de los rodillos de Rodrigo Gómez, el corrido de mi compañía, ¿está mi compañía? Otro compañía, papá, hola, tres compañías, otro corrido de Ingenial, por respetar el lío de mi compañía, con un pedacito, Iván Jiménez, que suele ser guitarra, ¿por qué ente? ¡Ea, cómo va tú! ¡Muy bien, papá! Mi compañero Lío Gómez, no haciéndase a mi compañía. ¡No haciéndole! Nueve de mayo, señores, sábado v 그러a cuando vizione. ¡Vamos! ¡Vamos! Nadie me sobe sin algo Allá nació en el chavango Israel, reuniones Así nos siguen en la voz Corriamos encima y cien Y el hijo recién nacido Pero en el adiós mil Ya tenía trece cumplidos Y allá abajo solo cruzaron Por cuestiones del destino Al estado de diez A verlo y se quedó En compañía de sus padres Los que nunca bajaron Ya había trabajado en el sueño En el campo comienzo Allá para el norte de Israel Comuncio de niño En la luz de la luz Un pedacito Un pedacito Corridos personalizados Contraciendo por la educación Menacito la verdad Con todo respeto Mis disculpas El tiempo lo tenemos encima